Cristiano Ronaldo está acabado, está retirado como dicen Quédate a ver este compilado para ver cómo juega Cristiano Y vos ya me dirás qué pensás Podemos ver un partido típico del Al Nasser En donde Cristiano siempre, pero siempre es protagonista Ya sea porque lo buscan sus compañeros O porque él mismo se inventa las chances Todo el tiempo no deja tranquilo a la defensa Pero ya no es que es egoísta, no es que todo quiera ser él Sino también mete asistencias Cuando las tiene que meter, le mete el pase filtrado Acá podemos ver a Cristiano como Empieza a hacer volar al arquero rival Y muchos dicen, che bueno Pero es Arabia Saudita, bueno pero Arabia Saudita Es el mercado que más fichajes metió El que más gastó en esta ventana de transferencias Y acá podemos ver a Cristiano Cómo maduró también un poco Y mide exactos los tiempos Para meter un pique al vacío y también para meter asistencias En este partido metió dos pases de gol Y encima un bombazo Que terminó en gol en esta jugada que podemos ver acá Sin duda que Cristiano revolucionó Arabia con el marketing, pero también Mirá cómo juega el Al Nasser y mirá cómo Cristiano Sigue marcando a pesar de las nuevas dificultades Algunos dirán, bueno sí Pero quién importa el Al Nasser Sí, pero mirá cómo empieza a jugar también este equipo Ya no es que es un mínimo equipo Que tenía solo a Cristiano Sino que ya le metió idea de juego Y ya mete un tiki-taka para muchos ¿Qué podría competir con Europa? Vamos a ver qué dice el destino Pero acá podemos ver cómo Cristiano es clave Es líder y es fundamental para este equipo Que se luce ¿Vos qué opinás? ¿Cristiano está acabado? ¿O pensás que aún tiene mucho más para dar? Mira esta de zurda ¿Qué opinás vos? ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias.